Una canción que tiene más de 500 versiones diferentes. El día que salió al mercado, ingresaron a la lista en la misma semana, cuatro diferentes versiones y todas llegaron al Top Ten. Hoy tengo para compartir con ustedes la historia de una canción que ustedes conocieron a través de una película, Melodía Desencadenada, Unchained Melody. Acompáñenme a ver los detalles. Acompáñenme a ver los detalles. Alex North y Heiss Harrett son los autores de la canción Melodía Desencadenada. Se produjo en 1955 para una película que se llamó Desencadenado. La misma semana que salió al mercado, cuatro diferentes versiones salieron a impactar la lista en el Reino Unido. Estas versiones llegaron a conquistar los primeros lugares o por lo menos se colocaron en el Top Ten. Hay una versión instrumental del director de orquesta Lex Baxter que llegó a colocarse en el número dos. Pero también otras versiones llegaron a conquistar las listas de Rhythm and Blues y por supuesto las versiones Pop. Las nuevas generaciones conocen esta canción debido a su participación o aparición en la película Gust que en español se tradujo como el fantasma del amor. Esta película tenía varios elementos importantísimos. Una actriz con un carisma increíble, Whoopi Goldberg. Y un galán, Patrick Swisey. Dos elementos importantísimos para vender en el cine. La canción se convierte en el tema principal de la película. La gente se enamora de esta canción. Los entendidos dicen que se parecen mucho en sus primeros acordes a la Ave María. Yo no soy músico. Me encanta poner las canciones en la radio y me encanta saber cuándo son un éxito. Sin embargo, parte de la magia de la melodía desencadenada es eso, los acordes iniciales y la historia que cuenta. Es un amor de lejos, un extrañar, un amor que se pregunta todavía eres mía. El tiempo pasa y nos juega cosas que no queremos aceptar. Espero estar pronto contigo. Claro, con esa letra, ese contenido y vemos en la historia de amor del fantasma en la película, por supuesto, que nos llega en el alma. Los irlandeses del grupo YouTube tienen una versión muy particular en vivo de esta canción. Para los coleccionistas, en el último concierto de Elvis Presley, Presley la cantó a capela y circula en redes sociales la versión humorística de que Presley, aún en sus peores condiciones físicas y cantando a capela, sonó mejor que muchos de los cantantes de actualidad. Pero eso es una percepción de públicos diferentes. La agrupación Heart de las hermanas Wilson también tienen una versión, pero sin embargo, la que el público más recuerda es la de Reicher's Brothers, que dicho sea de paso, no son hermanos. The Reicher's Brothers pertenecen a la ola o al movimiento que se llamó The Blue Eyes Movement, cuando la industria musical comenzó a competir con los grupos de música negra que estaban conquistando el mercado. En la tierra del tío Sam, en los años 50, eso era pecado y entonces la industria correspondió con un disco grabado por artistas blancos de ojos azules. The Reicher's Brothers, que no eran hermanos. Esta es parte de la historia de una canción que se ha convertido en clásico, Melodía Desencadenada, On Chain Melody. Si quieren, la comparan con el Ave María, me escriben y después lo comentamos. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.